Las parejas que están buscando y se están informando ahora y están buscando proveedor de sonido, imagen, todo ese tipo de cosas que estamos hablando y están visitando diferentes posibles proveedores y quieren decidir un poco por cuál se decantan. ¿Cuál crees tú que es la pregunta clave que tienen que hacer que les va a ayudar a decidir qué proveedor de este ámbito es el que más les conviene? Es complicado. Yo realmente preguntas, yo creo que no hay preguntas. Hoy en día, por todo el mundo de las redes sociales, de internet, no es lo mismo el buscar un proveedor, un cliente, comprar una televisión. Hoy en día que hace 10 años o 15. Entonces, yo creo que es un tema de feeling. Siéntate con él, habla y que te convenza. Al final, que haya feeling. Y hoy hay clientes, ya son pocos, que después de la entrevista me dicen, normalmente sin pijama o te envían un mail. Oye, Carlos, que al final lo hacemos con otro proveedor. Oye, pues encantado. Si puedo ayudar, ayudo. Los estoy ayudando. Pero es un tema de feeling. Yo soy de los que le doy la vuelta a todo mucho. Entonces, todos tenemos fotos bonitas. Todos podemos tener la mejor web, el mejor Instagram. Pero realmente, detrás de ahí hay que saber esa empresa cómo va a hacer las cosas. La única forma es con el charlando. Sí. Con esto del feeling que comentas, hay parejas que yo creo que no saben cómo comunicarse con los proveedores. ¿Vale? Que a lo mejor quieren algo como muy natural, muy fresco, pero como que les da miedo presentarse de esta manera. Entonces, empiezan a veces con una manera como muy fría, muy formal, muy distante. Cuando precisamente en una boda, quizá lo que se necesita es, oye, abre bien las puertas para ver si realmente conectas con esta persona o no. Si tienes esa puerta cerrada, va a ser más difícil que veas si realmente encajas. Y ese primer paso, creo que no siempre tiene... ¿Cómo les recomiendas tú que lo hagan? Ese contacto, esa entrada en contacto con... Bueno, ahí, a ver, ahí, ahí. Lo primero, hay gente de todo tipo. Es decir, una persona más introvertida, pues al final es difícil sacar la información. Hay gente que se casa, pero oye, gracias a ellos son pocos, pero Carlos, es que la discoteca no es igual. No somos forofos de la música. Entonces, cuesta más entrar, pero hay otros al revés, que es lo contrario. Es decir, el trabajo lo hacen ellos. Es decir, son como novios wedding planners, que yo llamo. Es decir, no tienes nada que hacer, ya saben muy claro lo que quieren. Entonces, yo sigo con lo mismo. Que se dejen abrir, que pregunten. Es decir, a mí me preguntan por... A veces cuando nos abrimos mucho, que al final, que a veces, cuando cuelgo, digo, ostras, les he contado cosas que no sé si les importaba de mi vida. Pues me preguntan por vídeo, por fotógrafos, por caterings. Nunca hablo mal de nadie. De mi punto de vista. Ayer, por ejemplo, me venían unos novios. Ahí estuve en una visita con unos novios del 2023. Y salió el tema catering. No me voy a decir nombres. Pero es que tenían los tres o cuatro caterings que tenían medio decididos. Entre ellos, había muchas diferencias. Ya. Entonces, les dije, oye, digo, lo primero que tenéis que hacer es saber cuántos queréis gastar. Digo, una de las preguntas que me decías en el revista, es decir, cuando hay gente que me llama, o llaman a un proveedor, lo primero que tienen que saber es su presupuesto, yo pienso. Porque muchas veces me pasa de que haces el presupuesto de un festival y después solo te contratan, es que exagerando, un altavoz para la discoteca, porque tienes que hacer nada más. Entonces, yo no he perdido el tiempo, pero a lo mejor ellos se han llevado a una desilusión. Claro. Pues esto del catering que decía, digo, oye, primero decidir cuántos queréis gastar. Si no se exagero ahora, de 50.000 o 20.000 con el catering. A partir de ahí, decidir qué catering queréis, hacer pruebas de menú y después hablar más comerciales y el que les guste más, pues contratarlo. Pero si entre tres coches, totalmente un descapotado, un todoterreno y un familiar, yo creo que hay mucha diferencia. Entonces tienes que saber, cuando vas a comprar primero, qué van a ser tus necesidades. Claro. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv ¡Bum!